bochornoso comportamiento de leticia ortiz con felipe sexto delante de sus hijas en la procesión de la virgen de la soledad y el desamparo en madrid muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital como siempre os digo suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos parece ser que el comportamiento que ha tenido doña sofía la reina sofía que se le ha visto en el cristo de la buena muerte en varias procesiones a lo largo de toda esta semana santa no le ha hecho un poco pues mirarse un poco al espejo a felipe y a leticia no y en el penúltimo día en el día de ayer de semana santa se dejaron ver en una procesión la cual ya he mencionado acompañada de la princesa leonor y de la infanta sofía como veis en las imágenes vestidas de calle todos en plan informal pero aquí no va el kiss de la cuestión en primer lugar sabéis que leticia todo todas las informaciones que apuntan en que leticia es atea o sea leticia por sí por su interior ellas no creen dios que cada uno es libre oye de creer en lo que quiera pero bueno si os fijáis bien en las imágenes se le ve a leticia con una cara como de estar ahí obligada por felipe de hecho y fijaros bien en las imágenes de hecho a varios puntos en el vídeo que estoy mostrando que incluso leticia se arrima a hablar la felipe como diciendo oye vámonos que ya me estoy cansando y felipe pues seguramente muy delicada con mucha delicadeza le habrá dicho a leticia no te tienes que esperar a que a que termine esto la cara de leticia desde luego que es un auténtico poema se le nota pero es que se le nota claramente que está ahí obligada vamos obligada se le ve a felipe contento también hay momentos que cuando a felipe lo empieza a incomodar leticia pues hay momentos que a felipe se le ve tenso se le ve serio se le ve con cara de pocos amigos a felipe pero pero todo por la culpa de leticia o sea leticia claramente se le ve que está ahí sin ninguna gana de querer estar ahí porque es que la cara lo dice todo no se le ve a la princesa leonor contenta se le ve a la infanta sofía contenta se le ve al príncipe a al príncipe felipe no al rey felipe contento con momentos de tensión cuando felipe veis en las imágenes si os estáis fijando bien en todo lo que os estoy describiendo hay momentos que leticia se arrima a hablarle a felipe pero cuando habéis visto vosotros a leticia en una semana santa cómoda contenta queriendo estar ahí de todo corazón nunca y ahora cuando cuando lo ha hecho en el penúltimo día antes de que acabe la semana santa en concreto en el día de ayer sabéis por qué lo hace porque la reina sofía le ha dado una lección todo a estos días de saber estar de cumplir no con sus obligaciones como como creyente que es la reina sofía pues ya las procesiones esto lo otro el rey felipe se le ha visto en alguna procesión esta es la primera con leticia y por qué obligados por la situación porque la reina sofía acompañada de irene tal se ha dado estos días un baño de masas qué menuda lección le han dado a leticia y a felipe claro entonces ante tal humillación han tenido que coger y para salir del paso porque le estaba cayendo un montón de críticas oye vamos a salir aunque sea un día porque la que nos está cayendo por redes sociales es chica mientras mi madre yo me imagino que lo habrá dicho felipe a leticia mientras mi madre se está dando un baño de masa increíble y todos la están ovacionando aplaudiendo a ti a mí no está cayendo una porque no hemos aparecido todavía en ninguna procesión en semana santa que no vea o sea habrá dicho niña ponte el traje lo que te vaya a poner que hay que salir hay que dejarnos ver y hombre y yo voy a decir una cosa ya esto refiriéndome a leticia para salir en esas condiciones con una cara de amarga que alucina mejor quédate en tu casa pero vamos yo lo digo tal y como lo siento porque es que leticia incluso se le ve la mayoría del tiempo de las imágenes escondía detrás de la infanta sofía y la princesa de leonor y de felipe escondía detrás porque no quiere que se le viera la más cara de amarga que lleva hoy es chica no vaya a las procesiones si no te gusta pero no le líe a felipe esa que la ha liado que se veía claramente que ella no quería estar ahí y eso quiera no pues es una vergüenza para felipe es que se ve todas las imágenes escondía la señal de una persona que no quiere estar ahí claramente pues lo que yo digo chicas pues quédate en tu casa y no vaya yo no voy a ningún sitio donde no quiero ir que a caray con donde no quiero oír que queréis que os diga ni obligación ni no obligación yo es que no hubiera ido si fuera ella porque para estar en un sitio incómoda para qué voy a ir porque ahora es peor ahora es peor por las críticas que está recibiendo por la cara que llevaba esto es peor que si no va si no va por mira a punto por cada uno tiene sus creencias y no va porque no cree pero oír para esto con esta cara de amarga claro como esto ya lo esto que voy a añadir ahora lo digo en plan de broma como el otro día el cupón de la 11 que que compró no le tocó nada se cree que todos los días le van a tocar 12.000 euros como la penúltima vez a lo mejor era por eso porque no le tocó el cupón vete tú a saber oye que todo todo puede ser la vida no sé si los tardos sabréis pero la reina leticia hace unos cuantos años compró un cupón de la 11 le cayeron 12.000 euros que hay que decirlo todo que luego los donó a una asociación benéfica no recuerdo tal pero bueno para decir las cosas tal y como son comentar opinar suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos